Una acción importante entre los salvadoreños es que hay personalidades e instituciones que velan por la seguridad de todos los habitantes. En esta ocasión vamos a conversar con don Silvio Argueta, el ex coordinador departamental de Morazán de Protección Civil, donde pues durante todo el año se ha trabajado, se han hecho esfuerzos para que usted amigo televidente, todos los ciudadanos vivan en mejores condiciones de seguridad. Así que vamos a conversar un poco con el señor Argueta para que nos comente cuáles han sido las acciones, cuáles han sido las acciones que se han realizado durante este año 2014 y qué esperamos para el próximo año 2015. Muy, 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 muy bienvenido sea usted, señor Argueta, usted es coordinador de Protección Civil del Departamento de Morazán. Cuéntenos cuáles son las acciones que ustedes han realizado durante todo el año y qué se espera para el próximo. Bueno, televidente del Departamento de Morazán, un gusto estar con ustedes nuevamente y decir que es bien difícil poder resumir todo lo que hemos hecho durante el año, pero digamos como cosas simbólicas o importantes que hemos hecho es capacitar más a nuestras comisiones comunales de la institución, el personal de la institución, o sea los empleados están ahora mejor preparados porque han habido varias capacitaciones, varios talleres, mayor capacidad para hacer inspecciones más acertadas, mayor capacidad para orientar y capacitar a la población y hemos realizado y coordinado junto al sistema bastantes acciones o obras de mitigación y una buena parte ya ha sido ejecutada y otra buena parte están en proceso de ejecución. Muy bien, entendemos que dentro de esta organización, de la Carta Organizacional, pues hay personas que como usted dice que están constantemente trabajando y pendiente de lo que sucede en el departamento, pero ¿cómo les han respondido a ustedes los líderes comunales que de verdad están más cerca de aquellos lugares, incluso lugares recónditos del departamento, donde a veces es bastante difícil el acceso? Bueno, mire, los líderes comunales han respondido bastante bien, porque mire, hay cosas que a uno la vida le enseña y los dichos también, verdad, o sea, lo que digamos la universidad o la escuela de la vida, fíjese que la moral de las personas solo se conoce en dos momentos, en momentos de crisis o en momentos de extrema pobreza o de extrema crisis o en momentos de opulencia o en momentos de la gran vida, solo ahí se puede conocer la moral de las personas, la actitud moral negativa o positiva de las personas, solo en esos dos momentos se puede conocer. Entonces, los líderes comunales han demostrado ser muy efectivos en momentos de emergencia en sus comunidades, han asumido la responsabilidad, han sacado adelante los problemas, han conducido a su comunidad por buen camino y tenemos aquí muchos ejemplos de los que podríamos hablar, el caso del volcán Chaparrastique, el caso de las emergencias Ágate, IAIDA, la 12E, y hemos probado un montón de líderes comunales que son muy buenas personas. Ahora hablemos de los desastres naturales, ¿cuál es el desastre o la situación más complicada que ustedes han vivido y han asistido durante el 2014? Bueno, afortunadamente no hemos tenido, digamos, problemas así simbólicos en el departamento, ¿verdad? Hemos nomás tenido pequeñas, medianas emergencias que se han atendido de manera bastante cómoda, de manera bastante fácil, sin necesidad incluso de mover el sistema departamental. Lo hemos resuelto con mover los sistemas locales de cada municipio, a la suma incorporación de alguna o dos instituciones, pero en el 2014 no hemos tenido como grandes emergencias como las que hubieron en el 2011 y en el 2010. Por una razón, porque hemos estado enfrentados a lo que se llama el fenómeno durante los periodos invernales del niño. Y en el 2011, 2010 y 2009 estuvimos enfrentados a los fenómenos de la niña. Ahora, en el 2000, no fue el 2014, fue el 2013, la emergencia más dura que enfrentamos a nivel de la zona oriental fue todo ese problema que nos ocasionó la erupción del volcán de San Miguel, en la que tuvimos que intervenir los cuatro departamentos y en algunos momentos, más departamentos del país, o sea, los cuatro departamentos del oriente del país. Morazán jugó un papel muy importante y usulután, por dos razones. Somos departamentos vecinos y porque somos los que tenemos más personal, más recursos humanos disponibles para mover en función de apoyar un departamento. Sí, muy bien. Hablemos entonces, ya para finalizar, y para nuestros amigos televidentes que nos están viendo a esta hora, de que, a ver, ¿cuáles son las expectativas para el próximo año, el 2015? Queremos trabajar juntos, queremos trabajar en la institución de protección civil aquí en el departamento de Morazán, incorporándonos a las nuevas políticas del nuevo gobierno, eso que se llama y que le han agregado desarrollo territorial. Queremos entrar a ese juego, queremos entrar a participar, y en ese sentido nosotros, como Protección Civil de Morazán, estamos elaborando ya dos proyectos que tienen que ver para incorporarnos a esos nuevos lineamientos políticos del nuevo gobierno. Bueno, obviamente seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho y muchas cosas más, ¿verdad? Pero estamos ya, digamos, como haciendo planes para entrar a ese nuevo lineamiento, para aplicar lo que dice y desarrollo territorial. O sea, porque nosotros somos una dependencia del Ministerio de Gobernación y tenemos que trabajar con las políticas del Ministerio de Gobernación. Bueno, muchísimas gracias. Quizás vale la pena también un saludo para todos los habitantes de Morazán, que de verdad que se lo merecen, porque es un pueblo humilde, sencillo y muy trabajador. Saludar, pues, a todos los pobladores de Morazán, bueno, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, pero al mismo tiempo no puedo dejar de decirles, aunque hay algunas personas que se pueden molestar por lo que voy a decir, señores, si quieren un feliz año nuevo, no permitan que sus niños jueguen con pólvora, no permitan que sus hijos amanezcan el siguiente día amputados o quemados. Es todo lo que les pedimos como Protección Civil, que los niños no se expongan a las pólvoras de fin de año. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted. Así, amigos televidentes, ha sido el señor Silvio Argueta, ex coordinador departamental de Protección Civil, con quien hemos estado conversando sobre lo que han realizado, la conceptualización de lo que, de qué es Protección Civil y qué se espera para el próximo año. Soy Jorge Álvarez y seguimos con más.